y esta cadena nos ayuda a recordar pues los fenómenos de control respiratorio acá no estamos en control respiratorio va a haber cadena, transporte de electrones, va a haber consumo de oxígeno y va a haber formación de ATP con calidad nuevamente en este esquema ya un poquito más didáctico acá está la membrana, no es cierto acá está el mitosor acá está el espacio intermembranal acá están los transportadores acá está la partícula FCRF1 de P sin tasa muy importante, acá está el ciclo de CREPS para recordar para los sabores que nosotros hablamos de piruvato acá el piruvato es transformar en el interior acetilcoenzima el ciclo de CREPS provee, no ha reducido, también provee va reducido para la cadena respiratoria el oxígeno va a ser muy importante al final para recibir los electrones con los protones del medio, donde habíamos quedado en el esquema anterior con los protones del medio forma agua recordamos de que en el proceso de transporte se crea una gradiente una gradiente de protones que se va a disipar cuando estos retornan a su sitio esa energía sirve para formar ATP entonces acá está la cadena respiratoria, acá está el transporte de electrones acá está la formación de ATP ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con el ATP? bueno, el ATP se formó acá en un mecanismo que se llama fosforilación oxidativa y el ATP pues tiene que salir para cumplir su función pero así como sale ATP tiene que entrar ADP también, ¿no es cierto? además tiene que haber un intercambio entra ATP, perdón, que sale ATP y entra ADP para que se fosforilen nuevamente entonces tiene que haber un transportador de estos compuestos nucleótidos como son el ADP y el ATP si no funciona el transportador se acabó la actividad mitocondral lógico, ¿por qué? porque ya no habría ADP si es que no hay un transportador que saque el ATP y que entre el ADP pues entonces se bloquea todo entonces hay enfermedades mitocondrales muy graves, gravísimas pero efectivamente enfermedades muy raras en que esto no funciona, los transportadores no funcionan y se acabó todo el proceso de protección oxidativa hay unas miopatías, efectivamente enfermedades muy raras por las cuales la protección genética no funciona por decirlo, no funciona esta proteína traslocadora de compuesto entonces acá tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado de la cadena respiratoria y por relación óxida o ve este esquema, sabe cuál es el origen del NAD cuál es el origen del FAP la gradiente está acá, la formación del ATP la formación de agua, etcétera yo creo que ese esquema nos ha ayudado bastante entonces lo que tenemos que ver ahora es la partícula llamada F1, F0, F1 ATP sin tasa, ¿no? o simplemente la F1, o ese simplemente le llaman lugar donde se forma el ATP poco a poco ha sido estudiada poco a poco se han encontrado sus tuses este complejo proteico por el cual está conformado y ya sabemos algo importante que tiene dos partes una parte hidrofílica que está fuera de la membrana y otra hidrofóbica que está metida en la membrana tu nombre lo dice todo, ¿no? hidrofóbica F1 consta de cinco subunidades ¿no? el alfa 3, beta 3, gamma, delta y épsilon entonces alfa, beta, gamma, delta y épsilon son las unidades, las subunidades de la F1 ¿qué más tenemos? los nucleótidos se unen a la alfa y la beta entonces la pregunta es ¿cuál de las dos es candidata para que sea la proteína exacta donde se forme el ATP? hasta ahora, todo apunta hacia la beta más calado la gamma actúa como una comporta para que puedan movilizarse los protones delta fija F1 en la membrana épsilon es una subunidad reguladora de todo el complejo F1-DT sin caso la F0 es la que está en la es la porción hidrofóbica la F0 es la porción hidrofóbica es la que está pues metida en la membrana tiene las unidades A, B y C acá tenemos una estenita sencillo para poder ubicar algo de las más importantes entonces esta sería la F0 esta sería la F1 esta es la parte hidrofílica esta es la parte hidrofóbica obviamente las alfa, las betas las épsilon, gamma, las betas que se encuentran ubicadas en esa posición acá tiene que formarse ATP nuevamente la gran pregunta es ¿cómo se forma el ATP? entonces tenemos acá ahora un diálogo más completo el libro de Lenniger lo tienen ustedes a la mano entonces acá nos da idea de que hay una rotación misma entonces esta es la porción C recuerda que la F0 tiene la porción A porción B, porción C la porción C tiene una rotación esto va a influenciar esta rotación va a influenciar a esta porción en el límite entre el F0 y el F1 que va a alterar la conformación de estas proteínas que podría ser la alfa como te conté o podría ser la beta pero todo apunta a que los nucleótidos estén relacionados mira bien el esquema esté más relacionada con beta para la formación de ATP entonces quien es responsable por el momento no es 100% seguro pero lo más apunta es la porción beta entonces sería ADP más fosfato más energía ATP en la que se realiza la fosforelación oxidativa en que lugar en la F1 pero la F1 está formada por varias moléculas las alfa la beta que es la que tiene posiblemente digamos lugares adecuados donde pueda unirse el ADP donde puede unirse el fosfato y se pueda producir la unión entre los otros quiere decir que esa beta debe tener una porción adecuada con cargas positivas para que pueda entrar en ADP debe tener una porción con carga adecuada que tú te imaginarás cuál es para que pueda entrar el fosfato que tiene carga negativa entonces cuáles son los aminoácidos candidatos para ir en esa porción esto ya debes saber entonces quiere decir que va a tener una conformación cuando no tiene ADP va a tener una conformación cuando tiene ADP va a tener una conformación cuando ya entró el fosfato y va a tener una conformación cuando se rejunte cuando el ADP sale vuelve a otra conformación y se va a repetir se va a repetir eso es lo que se trata de explicar acá las unidades C de F0 forman un anillo que rota en respuesta al flujo de protones que rota que rota que rota cuando hay flujo de protones ya sabes a qué me refiero flujo de protones o de iones hidrógenos cuando la gradiente tiene que disiparse del espacio intermembranal a la matriz a eso se refiere por supuesto en F1 la porción alfa-beta forma un examen y la actividad catalítica miren lo que he puesto acá en los subrayos la actividad catalítica está en beta ¿ya? en la rotación hay cambios de la conformación de beta estoy hablando de beta ahora me olvidé el animal quiere decir que beta va a cambiar entonces cuando hay un cambio cuando hay un cambio eso apoya al planteamiento dado anteriormente cuando se habla de un mecanismo de la formación alfa-beta por el compramiento conformacional hay un cambio entonces de baja energía piensa en beta ahora de baja energía pasa a alta energía cambió la conformación o sea permitió que el ADP y el fosfato se puedan juntar para formar la TEP por eso que el planteamiento de Boyer en esa oportunidad ahora tiene bastante validez con lo que se está descubriendo en la porción beta de la partícula de F1 que es la que estamos estudiando entonces en la rotación al cambio entonces yo quisiera que analice con cuidado acá beta tiene tres maneras de presentarse la forma L va 1 la forma T va 2 y la forma O va 3 o sea tiene tres momentos en la hemoglobina hablamos de dos momentos ¿te acuerdas? la forma tensa la forma relajada acá estamos hablando de tres momentos entonces hay que irlo aclarando de a poquitos mira la L es la unión de ADP y fosfato la T es la condensación de ellos y se llama O cuando ya está libre el ADP y se repite nuevamente entonces cuando deja entrar cuando permite la unión y cuando deja salir y se repite nuevamente eso es lo que se está planteando en este proceso de formación de ADP te traigo un movimiento pero tú le pones el nombre cuál es cuál es él y cuál es otro entiende hay un momento en que va a estar libre hay un momento en que se suelta y hay una rotación hay una rotación si hay una rotación entonces se entiende que hay un cambio con formación entonces todo eso para tratar de explicar la formación de ATP con un mecanismo llamado fosfolinación oxidativa fosfolinación lo repasamos nuevamente a ver lo repasamos nuevamente si a ver la sumidad C de F0 forma un anillo que rota el 9 en respuesta a flujo de protón entonces hay una razón hay una energía pero hay una rotación entonces si hay una rotación entonces hay que haber una modificación de la conformación de una u otra forma eso es lo que tenemos que entender bueno ¿qué cosa es F1? ya está claro que es F1 en la porción hidrofílica ¿cierto? el F1 la F1 está formada de la salva y beta que forman exámenes y la actividad catalítica está donde dijimos en beta aclarado en beta ok en la rotación hay cambios en la conformación de beta L la T y la O L se unieron la T se condensa y yo cuando la dejan libre por eso que en el dibujito que vi la continuación en el que emita ahí está ajá y ya se soltó vuelve a juntar entonces eso es lo que tenía las formas que no mencionan cambio conformacional ¿no? entonces la hipótesis planteada por hoy hace muchos años yo creo que hay que considerarla en este caso de la fosforación oxidativa entonces acá tenemos la idea transporte ADP o sea se requiere que haya pues siempre la salida de ADP y la entrada de ADP porque el ADP es sustrato para formar ADP ¿qué se necesita para formar ADP? ADP fosfato y energía entonces tiene que haber entonces si se consume ADP tiene que el ADP tiene que entrar para generar nuevamente ADP a ver veemos la nucleotida adenina traslocasa une al ADP y lo transporta al mitosol a la vez que exporta el ADP al citosol estamos hablando de una traslocasa estamos hablando de una proteína transportadora entonces estamos hablando de una proteína transportadora que está pegada en la membrana que lo vimos en el buquito anterior y va a permitir que el ADP salga y el ADP en ¿cierto? entonces más datos la fosfato translocasa transporta el pliofosfato junto con un protón al mitosol entonces ahora si ya tengo la idea completa entra ADP y también entra fosfato ¿entiendes? entonces entra ADP si sale ADP y acá el fosfato mira con cuidado acá se necesita fosfato también junto con el protón entra al mitosol o sea todo está funcionando así exacto el relojito para que se pueda formar ADP dentro ahora hay toxinas de una planta esa toxina se llama tractilócido que inhiba al transportador ¿cierto? pero este es un veneno terrible de una planta de origen africano a la parte del Mediterráneo es terrible esa planta es un veneno pues imagínate un veneno que te ataca la mitocondria y te bloquea el transporte de ADP y ATP se acabó la actividad mitocondria se acabó completamente ¿no? entonces se agota se agota el ADP mitosódico y ya no se puede sintetizar para nada el ATP por más oxígeno que haya por más transportador de la mejor que funcione ya no es posible formar ATP porque le falta ¿no? lo fundamental del ADP ¿no? acá tienes entonces el esquemita para recordar la otra parte que estamos haciendo ¿qué más se necesita? acá está mira tú entonces el fosfato y los protones el fosfato y los protones el ADP que entra y el ATP que sale entonces ¿dónde actúa el atractilócido? actúa acá el atractilócido ¿ya? si existe alguna alteración bajo otro punto de vista ¿no? porque estoy hablando de un veneno un veneno terrible atractilócido ¿ya? ahora si es que existe alguna alteración genética en la cual la proteína transportadora ¿no? no funciona entonces sería como si estuviéramos hablando de un veneno atractilócido que no deja ¿no? el movimiento de entrada del ADP y salida del ATP una enfermedad una miopatía terrible puede haber claro que sí ahora hemos terminado con el transporte de electrones a nivel de la nitocondria para generar energía y formar ATP pero hay otro transporte de electrones ¿dónde? en los microsomos ¿para qué? no para generar ATP no tiene nada que ver con la atención ATP tiene otra función entonces pasamos a otro tema hemos terminado con la cadena respiratoria la fosforación oxidativa ya acabamos ahora como los transportes de electrones se ven a otro nivel la pregunta es ¿dónde hay transporte de electrones? en la cadena respiratoria ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? a nivel de los microsomos entonces la pregunta es ¿y para qué? no es para formar ATP es para otro concepto ¿me entienden? entonces en este momento hemos recetado algún fármaco por ejemplo cuando hablamos nosotros un antipiretis o analgésico ¿no? estamos estamos hablando un sedante entonces esas sustancias tienen que ser liberadas por orina fundamentalmente o por vía de ese estado ¿no es cierto? pero para liberar esas sustancias tienen que ser solubilizadas para solubilizadas esas sustancias es peligrosa para el organismo si se queda en nosotros tiene que hidroxilarse ¿y dónde se hidroxila? acá acá se hidroxila entonces no favorece la salida de una serie de compuestos que incluye su función pero que no puede quedarse ¿cuál es la recomendación que ustedes cuando lleguen a farmacología dentro del pópulo van a llegar a farmacología y les digan bueno, tal medicamento tal droga se debe consumir cada 12 horas este medicamento se puede consumir solamente cada 24 horas este tipo de antibióticos se puede tomar 3 veces al día o 4 veces al día pero ¿por qué? por la vida media de aquel CHS le damos tiempo a que esto funcione por lo tanto si tenemos un paciente cirrótico tener mucho cuidado con los medicamentos porque su microzoma especialmente de hígado no está funcionando ¿me entienden? entonces cualquier fármaco que le demos va a ser más difícil su eliminación por ejemplo hablando de fármaco ¿no? hablando de un metabolismo normal para los índices de compuestos necesitamos nosotros tener en cuenta de que tenemos que solubilizar diferentes compuestos por ejemplo ¿cómo podemos eliminar la virgulina? ¿me entienden? ¿cómo podemos eliminar determinados compuestos? hidroxidando para ser más solubles y puedan salir con facilidad es el microzoma ¿tiene que ver algo con la cronocina ATP? no, con el absoluto vamos a leer entonces lo que dice en la fracción microsomal el transporte electrónico no se relaciona con la cronocina ATP contiene un sistema conocido como mira NADPH se alinean el fosfato de nicotinamida de nina de nucleotido reducida citocromo P450 reductase entonces como esto dio un pico de absorción a 450 nanómetros se le dio el nombre de P450 y un citocromo P450 que está acoplado al complejo mencionado anteriormente ¿no? pregunto si te acuerdas ¿qué elemento contiene los citocromos que son proteínas cómicas? ¿qué contiene el citocromo en su interior? el hierro el hierro ¿te acuerdas? entonces acá estamos hablando de un hierro entonces en los citocromos que estudiamos en la cadena respiratoria nosotros decíamos que el hierro pasa de 2 3 2 3 oxidación reducción acá también va a ser lo mismo acá también va a haber el mismo ¿ok? hierro ¿dónde? en los citocromos que se llama P450 y acá viene lo que estoy con favorece los mecanismos de la hidroxilación de esteroides mira entiendo hidroxilación de esteroides ¿qué significa hidroxilado? hidroxilado si yo le pongo el OH es soluble y eso permite la movilidad rápida por el medio que está celulado eso es la hidroxilación de acograsos del escualeno y fármacos por ejemplo la codeína la morfina la ventana la fentanina etc si se los va a hidroxilar permite y mejora la solubilidad para su extensión hasta ahí está claro ¿no es cierto? para que te pregunto porque no te escucho que me pregunto ¿qué son microsomas? ¿son somas chiquitas? ¿no hay gente chiquita? ¿ya te conocen? estudiamos en biología celular el año pasado pero ya te olvidaste es una fracción de la célula cuando es sometida a centrifugación diferencial entonces cuando yo te dije cuando hablamos de centrifugación acuérdate a 10.000 G yo separo mitopótreas ¿te acuerdas que te dije? yo someto un campo gravitacional grande en la multa centrífuga y yo sé que la mitopótrea va a quedar en el fondo del tubito y arriba ¿qué queda? la solución ribosoma reticulando plasmático microsoma esos son los microsomas entonces una vez poner un fraccionamiento celular los microsomas es la porción de ribosoma y el reticulando plasmático que queda entonces yo someto o sea yo quiero yo quiero separar el microsoma ¿no entiendes? entonces yo he centrifugado a 10.000 G y separo así toda la solución todo el sobrenadante lo llevo a otro tubito la mitopótrea la tengo por ahí no quiero la mitopótrea pero yo quiero el microsoma entonces ahora en esa solución ¿qué tenemos? ribosoma reticulando plasmático enzimas proteínas etcétera pero voy a hacer una simplificación digamos a 80.000 revoluciones por minuto ¿me entiendes? o sea amplio la fuerza de la edad al fondo del tubito que va a tener los microsomas ahí tengo los pedazos de membrana del reticulando ahí tengo los ribosomas y el sobrenadante ¿qué tengo? tengo las enzimas de las proteínas que si yo quiero aisladas también las podría hacer ¿me entiendes la idea? eso son los microsomas aclarado lo que son los microsomas entonces entonces ahí viene la relación de hidroxilación ¿qué es lo que es? hidroxilar ¿es cierto? entonces vamos a ver las consecuencias vamos a ver las consecuencias acá está la línea de pH es el transformo P450 con su fierro que pasa de férrico pasa a ferroso de férrico de férrico pasa a ferroso en presencia de oxígeno en presencia de oxígeno entonces es posible que se produzca ahora si ya la hidroxilación vamos a ver ahora un sustrato que me interesa este compuesto que está acá lo tenemos acá el sustrato que me interesa es este de acá ¿entiendes? esto puede ser por ejemplo el fenogranital esto puede ser por ejemplo el escualeno entonces esto que estoy señalando es hidrofóbico esto que estoy señalando no no es polar le vamos a dar una polaridad si acá ingresa el OH lo voy a transformar en una solución más soluble del agua y como lo logro por un proceso de hidroxilación donde interviene este complejo citocromo p450 divaliente que se ha unido el oxígeno y que se va a transferir ese oxígeno hacia este grupo metido y de esta manera uno de los átomos de oxígeno se ha incluido en esta molécula entonces ¿quién es el sustrato? un esteroide una acograsa una morfina una acograina etcétera y de esa manera puede ser eliminado con una facilidad se acaba de dar entonces una reacción de hidroxilación para eso funciona el sistema que hemos mencionado anteriormente transporte de electrones en micrófono ¿está claro el proceso? siempre el hierro no me va a ayudar mucho con el transporte electrónico eso sí es cierto ¿cuáles son las consecuencias de una hidroxilación? que es muy importante por supuesto lo importante pero ahora vamos a ver lo peligroso que también puede resultar consecuencias se producen compuestos tóxicos lamentablemente es así lamentablemente es así se producen compuestos tóxicos producto de la reducción parcial del oxígeno ¿te acuerdas de esto que te mencioné ayer? ¿qué nombre tenía? superóxido así es superóxido es un radical peligroso pero también se produce peroxido de hidrógeno peroxido de hidrógeno son los radicales ¿no es cierto? entonces quiere decir que consecuencias es la producción de radicales esa es la conclusión consecuencias se producen radicales las células poseen felizmente que las células poseen una manera de protección poseen una enzima que se llama superóxido de imitaza esta enzima puede transformar el anión superóxido mira el anión superóxido no transforma en peróxido de hidrógeno se libera el oxígeno de esa manera lo peligroso que era se ha neutralizado pero queda el peróxido de hidrógeno se alimenta hay otra enzima que quiero que lo subrayes también que se llama la catalasa que abunda los peroxisomas y que te va a desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno para que no cause el humildad entonces estas enzimas protectoras la superóxido de imitaza y la catalasa a su vez están protegidas por el glutatión que es un tripeptio te acuerdas que te mencioné el glutatio un tripeptio muy importante para mantener a estas proteínas estables y poder que estas puedan seguir trabajando por sangre entonces la síntesis de glutatión es indispensable en nuestro organismo con una medida de prevención de los radicales a la vitamina C es un antioxidante extraordinario también la vitamina E también llamada copoferol antioxidante los lipopenos la luteína también son antioxidantes extraordinarios la xalitina son extraordinarios aceptan fácilmente electrones entonces va a proteger con relación de los radicales libres y etc entonces aclarado ese punto y viendo el concepto de radical libre ahora los químicos saben solamente radical seguramente te han dicho si el curso de química solamente se dice radical pero nos acostumbramos nosotros a decir radical es libre ya ahora existe un acuerdo que debe ser radical nada más puede ser digamos inorgánico orgánico pero radical bueno nosotros todavía nos hemos quedado con el término de radical libre es como decimos la enzima en tal cuenta siempre decimos la enzima pero no es el enzima pero nosotros nos acostumbramos a decir la enzima la enzima y se ha quedado la producción de radicales libres derivadas del oxígeno el anión superóxido el peróxido hidrógeno están asociados al metabolismo ácido raquidónico esto lo vamos a hacer en el metabolismo de los lípidos ahí interviene una enzima llamada ciclooxigenasa que lo quiero que lo subraye para el metabolismo del lípido de pronto lo vamos a hacer en un par de semanas ya estamos haciendo ciclooxigenasa y lipoxigenasa y por supuesto el P450 que acabamos de estudiar ¿no? todo esto son en reacciones en reacciones redos ¿no? redos que hemos mencionado si alguien se oxida y luego se reduce ¿no? ¿qué es un radical libre? o simplemente radical como se dice ahora es cualquier molécula inorgánica orgánica que contiene uno o más electrones no variados como tiene un electron no variado tiende a extraer es muy reactivo tiende a jalar electrones de otro compuesto y no va a lesionar a moléculas muy importantes por ejemplo puede lesionar al ADN ¿no es cierto? entonces va a producir mutación a carbohidratos complejos a proteínas a líquidos ¿no? por ejemplo en membrana hay fosfolípidos en membrana que los radicales libres pueden extraerle pueden extraerle electrón entonces ese fosfolípido va a funcionar ahora como un radical porque se lo saca al vecino ¿no? a su vez ese se comporta como radical y se lo saca al vecino y comienza a alterarse la membrana de la célula entonces cuando se habla de un envejecimiento celular prematuro debido a los radicales es debido a que está afectando los fosfolípidos de membrana mediante ese mecanismo porque es un ávido de jalar electrones y altera que lo produce una reacción en cadena por lo tanto el consumo diario de los antioxidantes es lo más recomendable ¿ok? todos los días estamos conscientes de toda nuestra vida antioxidante porque es la única manera de protegerlo en este momento millones de radicales libres de anión superóxido se están produciendo en nuestro cuerpo por la respiración que hemos estudiado un mecanismo de respiración aeróbica tenemos protección la superóxido de imitaza tenemos protección la cataglase tenemos mucha protección pero a eso tenemos que agregarlo lo que podríamos nosotros consumir ¿qué consumimos? alimentos que tengan pues la capacidad de ser antioxidantes el beta caroteno muy importante la vitamina C muy importante la vitamina E muy importante lamentablemente nosotros estamos consumiendo una cantidad grande de alimentos procesados entonces esa cantidad grande de alimentos procesados nos trae una serie de problemas porque incrementa la producción de radicales entonces si hacemos una dieta cada vez más sana vamos a sentir mucho mejor obvio obvio que la grasa saturada es la más agradable es la más rica la más atractiva lo que es cierto yo siempre digo démonos los gustitos en determinado momento ¿no? y la mayoría de veces consumir algo sano pero que te mandes tu parrillada ¿no? yo te recomiendo que te tomas tu buena parrillada como lo hago yo una o dos veces al año una buena parrillada como adelante ensalada que te voy a comparar un metabolismo metabolismo delicioso ¿por qué las ensaladas son tan importantes para hablar de los fitosterones? porque por favor cuando vamos a tu parrillado que sea un buen vino esto es un vino tinto bueno rasta tu plata come bien y toma buen vino no es vino chaca que vende por ahí no le doy en posiciones no buen vino es cuando mejor para los porque es un gusto acá tienes una acción de los radicales libres una pequeñita un dibujito para ver cómo pueden enterar a la célula de ADN o de ¿no? que van a sufrir la acción de los radicales libres otra esquenita para ver cómo lesionan los radicales libres pueden lesionar a la molécula ADN extrayendo las electrones a la adenina o la adenina produciendo a veces primerizaciones tan peligrosas porque a ver la adenina se une la timina perfecto pero no puede unirse una timina con una timina por favor o sea yo tengo una timina acá abajo otra timina a costar la adenina la adenina adenina con timina debe de unirse pero cuando hay una dimerización como producto de radical libre una timina se une con una timina se llama la dimerización de la timina es peligrosísimo entonces es una mutación gravísima que produce cáncer entonces obviamente de que nosotros vamos a afectos y estoy seguro que me ha sentido afectos al ingreso o alimento procesal que estamos hablando o radiación solar en la piel que va a producir la adenina y la indemnización bueno lo tenemos que proteger de alguna manera ¿cómo nos protegemos? acá lo tienes el beta caroteno el beta caroteno se sacrifica para que no se lesione las moléculas como adeno o proteínas o enzimas o dique de membrana ¿no? ese es el efecto de un antioxidante acá dice el antioxidante el beta caroteno ¿y dónde encuentra el beta caroteno? en el camón ¿no se acuerda? en el zapallo en el mango y en cualquier planta que coma cualquier verdura que coma hay beta caroteno alguna mayor cantidad o menor cantidad ¿dónde encuentra vitamina C? en cualquier alimento del origen vegetal pero hay mayor cantidad de mafructosícola ¿no es cierto? pero sabemos de dónde viene y tenemos el consumo protege a los tejidos de los efectos no radicales libres he hecho una pequeña clasificación acá donde tú vas a hacer un seminario de esto para que tú lo quieras digamos investigar con mayor razón hay una clasificación bien bonita de ser primarios enzimas como la superóxido y nutanza que tenemos requieren cobre zinc manganeso tierra vitamina 1 requieren níquel la glutatión peroxidasa requiere selenio secundarias acabo de hablar de la vitamina C la vitamina E los carotenoides es la obitinona ¿te acuerdas que era la obitinona? ¿te acuerdas que era la obitinona? si, la obitinona es la coenzima Q entre paréntesis es la obitinona es una quinona y esa quinona también digamos es importante como un antioxidante puesto que tú ves que venden en un frasco que están vendiendo la ¿no? le llaman la encima Q y es creo que le están llamando así estaba andando es ahí creo que lo están recomendando crees una cosa así ¿no? porque en realidad sí es una pero que nosotros lo sintetizamos o sea si yo tengo una vegetación sana un consumo adecuado no necesito ningún tipo de esas pastillas ¿no? este pero tiene una gran salida tengo entendido tiene una gran salida en el mercado este acá podemos agregar los flavonoides para que te acuerdes del vino los flavonoides no se olvide terciario repara moléculas dañadas mira repara moléculas dañadas en forma natural el ADN es reparado por una proteasa especial ¿no? que lo sabes eso porque fue tuyo que hiciste en biología celular y molecular y que lo vas a hacer acá en el capítulo de moléculas informacionales que lo vamos a hacer nosotros en la última semana de septiembre o de la pierna es un encomendado a los profesores encargados que le están enseñando ahorita biología celular molecular que le está haciendo una clase muy especial y muy moderna de lo último que se está haciendo hoy ellos ahorita están haciendo un curso están haciendo un curso enero de generación y el nivel genético y moral les digo oiga aprendan bien para que los muchachos ustedes enseñen muy bien el capítulo se están preparando para el mes de septiembre no te lo pierdas la última semana de septiembre antes que empiece la semana de medicina que van a tener que tire su semana y después y después que vengan de la semana ya se vienen a dar un examen y ahí tienes elante que se sacrifica para dar electrones a fastidiosos y decirle ya toma cada electrón que quiere pero no me molestes a la adenia no me molestes a la encima no me molesta la proteína el anteoxidante es excelente y ahí tienes a lo que tú debes consumir te lo consume un poco la pregunta que estaba sinceramente ayer ¿cuántas frutas tengo? no sé dime no me entiendes a veces una colada justo y la verdad no entiendo a veces y eso la fruta natural en la época de ahora pues la mandaría la manzana la que te gusta usted coge pero come por lo menos tres a cinco unidades echadas no te pasa no seas coñeto y franja franja tú no quieres comprar tu bolsita esa de papita frita tú lo abres así lo agames que te haya manchado a la mano eso te encanta cuanto más amarillo que manche lo de un pavrito es no puede ser no puede ser no puede ser algo que trae si yo buscara la manchea que trae que no voy a encontrar acá acá tienen entonces una recomendación sana las frutas los cereales las verduras se generan para que ustedes lo tengan repito que la grasa la grasa saturada es muy peligrosa pero es muy muy agradable la vamos a comer de vez en cuando con las pantas que te voy a dar posterior ya hasta ahí me parece que hemos llegado y hemos terminado que las chingiram que las chingiram